¡Gracias! Bueno... ¿Quién está en The Frozen? ¡Ah, yo también! Bueno, a mi, como que para que la gente se levante un poquito hay una dinámica que me gusta hacer antes de empezar el concierto como para empezar a agarrar un poco de confianza y relajarnos un poquito, ¿no? Entonces, digamos que de la mitad de esta línea para acá cantan con todas sus fuerzas y si hacemos un muñeco ¿Ok? Y luego vamos con esa otra mitad a ver qué mitad está más despierta pero el público que está allá atrás pues no sé, acá hay sillas por si se quieren venir a sentar o si, digo, para que ayuden a los equipos a gritar, nadie pasa Entonces... Bueno, vamos con eso Una, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Híjole! ¡Qué arribes! ¿Están de acuerdo? ¿Quieren la revancha? ¡No! Yo digo... A ver, despiértense tantito ¡Una, dos, tres! ¡Y si hacemos un muñeco! ¡No! 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 ¡Es la bucebita! ¡Es la bucebita! ¡No, ni siquiera! ¡Miren como si hubieran atado! ¡Si hubieran brincado algo! ¡No sé! ¿Y qué traigo la cámara? Pero no se van a quedaron unos y todos chiquitos ¡Y yo me encuentro con Jaro otra vez! ¡Un aplauso para el muñeco de este lado! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo se le va? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Me muevo? ¡No! Oigan, ¿qué les dieron a la entrada? Pásenme un poco de... De eso que se comieron Bueno... ¡A ella le gustan! ¡Nos lo dejó súper claro! ¿Quién es Bruni? ¡Oigan! ¡Hay muchos Brunis! Bueno... Es que hoy... Traigo la canción... De este día va a ser perfecto ¡Nunca la había cantado en público! Así que... Esta es la primera vez... Vamos a probar... A ver qué tal... ¿Quién se la sabe? Ahí hay un... Dos... Tres... Bueno... Y ella... Espero... Porque si gritaste con tanta emoción al principio... Quiero pensar que si te la sabes... A ver... ¡Ven tantito! ¡Ven! ¡Tantito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A ver... ¡Cántanos un cachito! ¡Cántalo otra! ¡Uy! ¿Quieres cantar? A ver... ¡Z! ¡Sale! ¡Cántanos la que tú quieras de los Bruni! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Tenemos que escuchar! ¡Somos diferentes! ¡Tomando chanitas! ¡Pero que me toco suerte! ¡Ya! ¡Y tú veras! ¡Que soy como tú! ¡Y tú igual! ¡A mí y más! ¡Órale! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Es que no siento la mentencia! ¡Yo no sé! ¡Oye! ¿Y esta que voy a cantar, ¿te la sabes? ¡No! ¿Ni el cuero? ¿Nada? ¿Un cachito? ¡No! 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 ¿Quién se la sabe? ¡Tú! ¿Te quieres cantar un cachito? ¡No! 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 ¡Hum... ¡Nada! ¡No! 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 Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora sí ya les canto la canción de Ponies? De Princess Kaden. ¿Sale? Princess Kaden. ¡Sale! Yo aquí muy divertido, ellos ya están hasta sentados. Si se la saben, canten conmigo. Este día va a ser perfecto, ese pequeña yo esperé verlo llegar. Cada puni va a voltear y mi atuendo va a mirar, lo que ignoran es que los volví a engañar. Este día va a ser perfecto, ese pequeño esperé verlo llegar. Pero empecé a celebrar y mis amigos las campanas para mí no sonarán nunca más. No me preocuparé otra vez con una puerta y un pastel, pues yo en los votos me diré. En cualquier lugar del mundo, por lo que ya estemos juntos, confieso que no me importa, no. Yo, yo no lo puedo amar, en mi alma no hay lugar, pero mío él siempre será. Yo, yo no lo puedo amar, en mi alma no hay lugar, 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 no hay lugar. Yo, yo no lo puedo amar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Tampoco que era una caspa llena! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Lo esperad, veo llegar! ¡Cándale ser la novia ideal! Una novia, arciabra, pero todo esto no es real. ¡No hay unión, ira! ¡Pero niña! ¡Sumo, mino! ¡Wow! ¡Bravo! ¿A quién le gustan los ponies? ¿El Pokémon? Orale, hay más o menos de Pokémon, ¿no? Sí ¿Y Frozen? A mí me gustó, sobre todo cuando salió el doblaje con Carmen Salahí La Encantada sí la hizo O sea, en primer lugar Frozen, luego Pokémon y luego Ponies Creo que también es Pero yo no sé nada en Sailor Moon Pero me voy a ir a reportar con los directores para la nueva temporada, lo prometo Ok, Pokémon Entonces, ¿se sabrá la canción que les vine a cantar de Pokémon? No ¿Quién sabe qué canción de Pokémon canto? Nadie No ¿Yo? No Bueno, eso es bueno Porque quiere decir que no me reconocieron Y ese realmente es el objetivo de los actores del doblaje Que no nos reconozcan cada vez que hagamos algún personaje Exacto Porque eso es nuestro objetivo El chiste se acerca, se suena acá diferente Y con una intención diferente También en el videojuego, creo Entonces, para cantar la canción de Pokémon De Pokémon Quien se la sepa, cántala conmigo ¿Les da de? Perfecto Dele Ahora sí, por lo menos en mi canción de Pokémon Pokémon Ok, Pokémon 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 Estoy en una búsqueda No sé cómo, cuándo Dónde Voy a ser el mejor Aprendo 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 Todos Estoy lista Para Gritar Vivo para Pokémon Lárgame El Pokémon Y sigue y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y seguirá ¡Grita! Que no se lo descubran ¿No digan? Te mirroro Pero... Oinda me las Pero gracias Felicidades ¡Felicidades! ¿A quién lo había escuchado? Tampoco nadie. Es mi aniversario. Muy bien, Pokémon. Ok. Bueno, mi siguiente canción. Pero antes, es que me tomaron un poco de agua. ¿Te lo había dejado por aquí? Creo que se lo llevaron. Ahí es que me... Ah, aquí está mi agua. Gracias. Oigan, es que estar aquí arriba, ustedes no están para saber lo mío, para contarlo. Pero es cansado. Sí, es que el calor que hace también. Ok. Esto es como radioactivo. Ok. ¿A quién le gusta Inuyasha? Ok. Estamos hablando acá, no sé de ser. ¿Quién se sabe en mi canción de Inuyasha? Oh, here's a pedofame. Ni siquiera saben cuál canto, seguro, ¿verdad? No. I have no idea. Ok. Les voy a cantar mi canción de Inuyasha, para que sepan cuál es. Si ustedes la saben, cántenla conmigo. Ok. Ok. Pero dice algo así como... Si el llanto que hay en mí... ¿No? ¿Es suena o no? ¿Sí? Bien. Bueno, canten. Si no, yo no me divierto. Quiero que cargan ustedes conmigo. Es lo más divertido. Ok. Bueno. Bueno, pues, vámonos con Inuyasha. Esa es... Esa es... Esa es... Esa... Ven a mí... Ven a mí... Y abraz... Que... Libera tu... Alba... Yo sé, yo sé... Yo sé que yo soy... Escarten el cosas conmigo. ¿Vo? Yo... Quiero... Quiero ¡Gracias! 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 Ok, chécale Llegas, abres la ventana y... ¿Y te sabes la canción? ¡Que nos deleite! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Quiere la pista? O sea, no... ¿Quiere la pista? ¡Súbete si quieres a cantar! Oye, no, a ver, vamos juntas, va Cinco, cuatro, tres, dos Con un beso de amor soñé y un príncipe que me note y saca en el final los grandes cuentos Oye, sí me canta, ¿sí? O sea, como que yo no voy a poner a contar a la gente me van a bajar la chamba ¡Gracias! Pero también eres la voz de V de Pewtober ¡Un aplauso, ¿no? ¡Gracias! ¿A qué te dedicas? Profesor de... Profesor de... Inglés Bueno, tu siguiente carrera ¡Cantante! ¡Ok! Bueno... Ya que hay tantos fans en Canadá ¡Que me echen la canción de... ¡Encantada! Si se la saben, cántenla conmigo ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias ¿Quién sueña que me hacía eso? Bueno, yo ya lo tengo, la verdad Pero tienen que usar mi mano para que la salgan ustedes Y no vi tantas manos levantadas, por cierto O sea, como no están enamorados O no buscan enamor ¿Quién sueño? Como que creo que el amor ya está medio pasado de moda Como lo que tenemos Muy bien La voz, baby Ok Caca en la voz de... Encantada ¿A quién le gusta Frozen? ¿Qué da más? Bueno, mi amor Sí Aquí hay un... Unos fans así, cañón A ver, ¿qué canción es su canción favorita? Sí, fuera de Libre Soy Pero es que mi hermano Elsa se quedó haciendo castillos En las montañas No lo quiso venir conmigo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como que ahí vinieron todos los cantantes de Guadalajara ¿Qué está pasando? ¡Está buenísimo! Bueno, sí, yo sí sabía que los zapatillos tenían una sangre El cantante cañón Eso sí lo sabe Arria Jara ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero no, no voy a empezar con eso Voy a empezar ¿Qué te llamas Mueñeco? Muy bien Podríamos contratar la de presentadora Sí ¡Muchas gracias! Con la del muñeco Ok Pues vámonos con la canción de ¿Y si hacéramos un muñeco? ¡Bésame! Échale ganas Cante conmigo, o algo Muchas gracias Y esta canción es de mis favoritas Pero la verdad, cuando la canto Sí siento muy feo Así que mejor vamos a ponernos contentos Esta parte de que al final me divierte A veces me tiro Para hacerle así como la broma Oigan, ¿qué canción falta de Frozen? Como se me están olvidando Mi presentadora de pensiones Trabajando en la chamba Podemos cancelar el contrato Si contratar a la de Cal ¿Cómo te llamas? Ah, Mariana, Mariana, Mariana Sí, sí, Mariana ¿Y tú cómo te llamas? Silvia Bueno, tendremos que haber descompuesto a las dos Depende, si Silvia se despierta un poco Bueno, pero ya es nuestra última canción Entonces, Silvia Tienes que cantar a todo común Están en competencia Ok, perfecto Bueno, y quién se sabe esta canción De la época se ve Una, dos, tres, cuatro Bueno, sí, hay bastantes Hay bastantes Mi niña Mi niña ¿Y ya? ¿Y allá atrás? Ay, mi niña Ah, ya se escondió Ya se chivió ¿Qué no se chive? Bueno ¿Qué les parece? Si les canto La canción De la puerta De la puerta Pero esto sí la van a cantar conmigo Tampo Const Esto no fue magia ¿Vieron? La verdad es que sí lo tenía preparado Nada más que no se dieron cuenta Oigan, Guadalajara De verdad Ha sido un gustazo estar con ustedes Me fascina O sea, como que yo no me quiero bajar Niña, si quieren les repito Todo el repertorio Vale Ya me divierto Uy, ya te iba cantando Y a mí se le vaya a dar un amigo Ya me divierto Entonces La verdad Fue un placer Tener a mis presentadoras Mis cantantes Mis pornistas Mi tren humano Todos mis efectos especiales Mis gritos La verdad Muchas, muchas gracias Fue un honor estar con ustedes Espero Que me inviten muy pronto A regresar Que yo seré la más feliz Y que Dios los bendiga mucho Los quiero Y voy a estar en la firma De autógrafos por allá Sí Así que Pues ahorita nos vemos por allá No me despido Gracias